un saludo a todos cómo está cómo se encuentra el novio para el canal nuevo vídeo de leta trx nueva plataforma de inversión que te está dando un bono un jugoso bono de 888 usd ok vamos a probar esta nueva plataforma que lleva poco haber salido y que está pagando y funcionando pero vamos a probarla aquí ok yo tengo esta cuenta y la otra mía está en la lacto que vamos a traerle estado para ustedes para ver cómo el proceso antes quiero recordarle que se suscriben el canal este su canal para eliminar solamente tenemos sorteos preventa juegos y demás maneras en internet y si quieres un sorteo celebrando que llegamos con mil suscriptores pongan ahí en los comentarios queremos sorteo bien mientras tanto para bloquear este bono ya les voy a enseñar que tienen que hacer primero que todo nos tenemos que registrar en la página que gesta ok correo clave 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 código y para casa le damos siguiente cuando leemos siguiente nos manda este apartado en este apartado tenemos que el sitio oficial de inicio leta letra trx vamos a invitar a amigos e invita a dos amigos para tener una recompensa de 50 dólares invita a 6 amigos para obtener una 120 dólares bueno están dando unas recompensas bastante bastantes altas ok si invitamos a los amigos 260 dólares cabe destacar que a cuando se refiere amigos son amigos activos que pongan algo para generar ok lo que se registraron nunca invirtieron ok entonces eso es lo que tienen que poner allí vale vamos a explicarte todo paso a paso primero que todo para agilizar el vídeo y que no se haga tan extenso vamos a habilitar de una vez el depósito tenemos ciclo inversión por lo que veo ya vamos a hablar de ello vamos primero a lo que es cuenta básica copiamos nuestra dirección vamos a nuestro billete de vainas este deputado no yo quiero retirar vamos a pegar nuestra dirección de retiro y vamos a retirar 11 hoy aquí está aquí está trx dice la sesión afilista finalización así bueno voy a volver a abrir bien entonces ahora sí puse la red ya volví a abrir la cuenta vamos a poner 11 dólares para que me lleguen 10 dólares que es la inversión mínima es de 10 dólares ok entonces vamos a poner acá retirar continuar ponemos los códigos que no van a llegar a nuestro correo y a nuestra celular vamos por aquí el código que me acaba de llegar es el siguiente 86 87 91 no olviden suscribirse dar un buen like esto es la plataforma de leta trx ok vamos a buscar el código por acá y para desbloquear ese 1 esta plataforma como les digo hay que aprovechar las de entrada para morder ese 1 para empezar a sacar obviamente a mayor cantidad depósito mayor cantidad de retiro a 58 37 50 58 37 50 58 37 50 y ya te voy a explicar ciertos puntos importantes de esta plataforma que me llamaron la atención y me gustaron mucho aparte de que tú puedes crear la cuenta pero tienes que verificar te ok para ver que no sea un voto y nada algo por así sino que era una persona real que tienes que mandar a activar la cuenta ya te voy a decir como ok para poder retirar aquí bien mientras esperamos el retiro de la página vamos a enseñarte la página completa y se recarga la inversión de cuenta básica ingreso diario en la zona civil blanca tratar recarga la cuenta de promoción puede recibir ingresos según diferentes ciclos y vuelva al ingreso de vencimiento votante invertir el día la cuenta dónde va a ser si lo invertimos a la cuenta de promoción vamos a invertir para los ciclos inversión si invertimos en esta vamos a invertir para ciclo minería y desbloquear ese bono que cabe destacar vamos a ver los ciclos de inversión y hablar un poco la plataforma mientras se me hace efectivo el depósito que acabo de hacer bien en cuota tenemos que es el sistema referido podemos referir para ganar amistades y ganar cierto porcentaje ya vamos a hablar de eso con unas fotos explicativas ok vamos a ver para explicarles algo por acá que son cosas importantes en equipo vamos a ver el equipo que son las personas que refiramos con nuestro código ok bien buscamos aleta trx para activar nuestra cuenta ok para activar nuestra cuenta le tenemos que enviar a ellos el correo electrónico con el cual nos registramos para que ella nos active la cuenta y verificar que nosotros no somos un bot vale bien luego de eso que la que le digamos a ella y quien ella no la active vamos a ir mirar invertir invertir tenemos ciclos de inversión como pueden ver a ver acá llama hablar de ello quiero mostrarles unas fotos que las tenemos acá ok el vp 1 señalamos de que vamos de 50 a 500 nos va a dar un 7 por ciento que hay de 3.5 a 35 vst de diarios ok por acá tenemos el profe que un 7 por ciento un 9 por ciento 11 por ciento un 13 por ciento un 15 por ciento 18 y hasta un 20 por ciento cabe destacar que a mayor cantidad sea el depósito mayor cantidad será el retiro de esta plataforma de inversión algo muy bueno por acá es el sistema referido no nos van a ser el millonario el sistema referido la aplicación la tenemos en google play para que podemos ver dice nivel 1 el 10 por ciento el nivel 2 un 5 por ciento y si invierten ellos a un nivel 3 no van a dar un 2 por ciento eso está bastante bien que sea en descenso los premios acá porque así nos garantizan que dure un poco más la plataforma que no que alguien venga y meta mil referido y esto vaya en ascenso y bueno no lo desangramos nosotros mismos y algo muy interesante que me llamó que incluso pregunté cómo era este sistema que dice en lo que es también es lo que es el programa de agentes regionales ok sólo que aquí ya lo tengo traducido voy a leerlo y dice conviértete en agente regional y gana 1500 dólares al mes cole se consigue dos referidos recibes una recompensa de 50 dólares si consigue seis referidos recibe una recompensa de 120 que ya va siguió saques invierto 6 se invierten 6 de ustedes en la plataforma ganamos 120 dólares vamos a ver porque realmente tenemos una capitalización de inversionistas mínimo de 300 personas si consigo 11 referidos que como pueden ver acá recibe una recompensa de 270 dólares y se invita a tus amigos unirse al eta trx con una mínima inversión de 100 dólares a invierte en mínimo 100 dólares ok escucharon bien si logra conseguir 20 referido directo podrá acceder a como agente regional vale perfecto importante los 20 referidos deben registrarse con tu link de referido que lo voy a dejar ahí en la descripción y tener como mínimo 100 requerido en letra los usuarios que cumplan con los requisitos deben comunicarse con servicios de atención al cliente que realmente responden muy rápido y me sorprendieron porque respondieron realmente bastante rápido bien vamos a notificar a la plataforma que ya depositamos aquí depósito cuanto básica vamos a modificar ello que recarga completa para ver ya debería habernos llegado nuestra recarga como pueden ver acá si efectivamente ya nos llegó nuestra recarga entonces por acá bueno ya le mostré todo esto vamos a mostrarle el comercio por acá que debería salirme acá el comercio porque no está como guiado no sé ya vamos a ver aquí vamos a ver retiro para ver si ya se me habilitó una función de retiro que podemos retirar acá pueden ver que podemos retirar diariamente ok mientras ponemos nuestro retiro aquí vamos a buscar la wallet ok para ver que la plataforma esté funcionando y esté pagando eso es súper importante piso acá y pongo el número para retirar el monto de retiro ok y abajo no dice no puede volver a mostrar la dirección incorrecta confirme que ya no haya ningún dirección de tenemos que poner la dirección correcta aquí ok no podemos modificarlo no asumimos responsabilidad por lo que sucedió con su cuenta dependiendo de la situación del banco y la cadena de bancaria puede tratar de reflejarse el destino que perfecto vamos a ver vamos a retirar aquí en la red de trc 20 recuerden retirar siempre por esa red ok todo fino todos hay y vamos a ver acá para explicar aquí el papel en blanco tenemos lo que es papel en blanco podemos copiar y podemos abrirlo en otra pestaña para visualizar un poco mejor todo lo que es la información algo muy importante también por aquí son las redes sociales de ello que hay que tenerla muy en cuenta acá la tenemos por acá vamos bienvenidos a la plataforma de leta tenemos mira tenemos el grupo de telegram ok tenemos uno de los grupos de telegram que son súper importantes tenerlos ahí que este es el de leta que se lo pueda está ahí aquí está aquí arribita tenemos el grupo de telegram de ellos donde hablamos todos a ella le vamos a escribir para activar la cuenta vale para poder retirar de la cuenta y acá tenemos el grupo de telegram ya va que puse dos veces el mismo grupo y tenemos grupo de telegram creo que puse mal a la cuenta no le está y leta si son los grupos servicio en línea bueno ya es otra cosa aparte entonces tenemos que agregarnos allí a todo lo que es la información vale hay que estar muy 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 pendientes acá en lista de ganancias y todo lo demás deberían salir no todo lo que hacemos en la página efectivamente mira vamos a empezar a ganar aquí está tratando a ganar y empezar a retirar acá tenemos la fecha por si quieren saber de qué fecha a qué fecha como el papel en blanco abrirlo para que veamos chequemos algo el papel en blanco para que ver que todo esté perfectamente y transparente porque me gusta mostrar todo lo de la plataforma como tal leta aquí tenemos su web paper podemos analizarlo podemos leerlo a todas esas personas que le encantan leer y saber en qué nos estamos metiendo pues pueden ver acá cualquier duda cualquier inquietud con la plataforma pueden preguntarme directamente por el telegram no tengo ningún problema responderles y ya si es con la plataforma directamente si a ellos vale registro de retiros acabamos de retirar como pudieron ver 0,49 usd desde aquí ya no nos retiramos retiramos fue 0 71 si a veces me confundo vamos por aquí para atrás arriba estado el retiro 0 71 aquí está mira tu ganancia retiro acumulada acá bien vamos a ver si ya nos llegó nuestro dinero bien acá tenemos mira registro de retiros acá está y aquí tenemos que nos acaba de llegar nuestro retiro completo gay entonces la plataforma está funcionando está pagando tenemos este bono y obviamente si queremos retirar mayor lo hacemos invirtiendo más vale entonces lo va a dar mi linda referido por si quiere invertir en esta plataforma mientras esté pagando la plataforma hay que aprovecharla recuerda lo que yo siempre le digo a mayor cantidad sea el bono mayor el riesgo pero estas plataformas están funcionando están pagando y tienen una cantidad de usuarios bastante quiere decir que tenemos un capital bastante amplio así que hay que aprovecharlas cuando recién así salen ok sin más que decir esto fue el leta trx está pagando está funcionando no soy con cero inversión de nadie ok pero como dice el chino finance vale la pena invertir chau recuerda que el dinero parado no genera intereses cuídense feliz día